¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece. Sonríes. Sigues adelante. Caminas en fe. Descansas en Dios. Confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Cheo y Vivi. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en este nuevo episodio, con esta temporada que ha sido tan especial de un día más. Les damos la bienvenida a nuestro espacio. Nos encantaría que en este momento nos comenten dónde están, cómo han estado, nos dejen su saludo porque siempre, siempre, siempre los estamos leyendo. Así que bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Esposito, ¿cómo estás hoy? Bueno, pues estoy como siempre muy feliz. Es un privilegio enorme poder estar con todos ustedes, también contigo, amor, en un podcast más que hacemos. Nosotros, vamos a cumplir ya un buen par de años, nos sentimos pioneros porque comenzamos a hacer podcast hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y hablar con todos ustedes con la mayor calma, felicidad, pues para mí es un motivo de mucha alegría. Así es, entonces bienvenidísimos, otra vez les decimos, aprovecho para recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube como Cheo y Vivi, se pueden suscribir ahí en nuestro canal. Este contenido sale a través de la Iglesia Filadavia JB, pero pues ahí también nosotros estamos activos en nuestro canal. En la página de Instagram, también estamos montando varias cosas que les puede interesar. Y también recordarles que este contenido, que es tan importante, pues también lo pueden encontrar en Spotify, en un formato de audio donde sea más sencillo de pronto que ustedes puedan escucharlo. Porque muchas veces andamos con miles de cosas o muy ocupados, pero nos gusta muchas veces escuchar. Entonces, este contenido lo van a poder encontrar allí. Entonces, bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un tema muy importante, así que no sé si nos quieras empezar dirigiendo en oración. Les pedimos que estén muy conectados y vamos a hablar de temas muy, muy, muy valiosos, importantes, que yo creo que a todos nos funcionan, nos sirven. Así que, bueno, ahí muy atentos. Claro que sí. Entonces, por favor, dispongan sus corazones allá en casa y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, hoy te doy gracias por un día más, por un podcast, Señor, que tú has colocado en nuestro corazón. Primero, Señor, porque somos conscientes de los tiempos en los que vivimos y también, Señor, porque reconocemos que cada vez más, Señor, la humanidad se aleja de ti, Señor, a pasos agigantados. Y por eso, Señor, hoy clamamos para que estos espacios puedan permitir que tu nombre sea proclamado, Señor, con pasión, con denuedo, Señor, que podamos levantar una voz en defensa de todos aquellos, Señor, que hoy sufren, que están expuestos, Señor, a dolores, Señor, no solamente físicos, sino espirituales. Te pido, Señor, que nos permitas hoy hablar con la autoridad que tú, Señor, nos colocas, Señor, como hijos tuyos, como pastores. Y te pido, Señor, que hoy también, Señor, seas acompañando a cada uno de mis hermanos allá en su casa y les hagas sentir primero tu presencia y segundo la carga espiritual que hay en nuestro corazón. Y es la misma que nos motiva a hacer el podcast del día de hoy, Señor. Hoy te doy gracias, Señor. Y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, ya después de esta oración, vamos a empezar a hablar ya puntualmente de lo que es el tema del día de hoy. Vimos hace ocho días o hace el programa pasado en un programa en donde nos dimos cuenta de la importancia de la oración y cómo cuando nosotros verdaderamente, primero, somos hijos de Dios, somos, mantenemos una santidad, mantenemos el nombre de Dios en alto en nuestras vidas, pero también tenemos esa fe al momento de orar, pues cómo Dios obra de maneras impresionantes a través de la oración. Y eso nos lleva a pensar en un tema muy importante que es el que vamos a hablar justamente el día de hoy y que yo quisiera que mi esposito, que sabe más del tema, nos pudiera de pronto dar un contexto de lo que estas últimas semanas hemos estado viviendo puntualmente en nuestro país. Yo voy a hablar de eso porque hay mucho movimiento en redes sociales, usted se está dando cuenta de que están convocando a marchas, muchas personas, podemos decir, reconocidas del país en diferentes periodistas del medio de entretenimiento, lo que usted le quiera llamar, han hecho un eco en esta voz diciendo no, no queremos que se metan más con nuestros niños, no más. Entonces yo quiero que tú, en base a ese contexto de lo que está pasando ahora, pues nos cuentes qué es lo que está sucediendo y por qué traemos este tema hoy tan importante. Así es, pero antes quiero pedirte que me permita simplemente dar una corta explicación a modo de introducción de por qué es importante que las personas consuman este tipo de contenidos como el que nosotros hacemos, no somos los únicos, a Dios gracias, pero somos muy pocos en un mundo que muchas veces quiere vendernos fábulas y tratar de mostrarnos que las cosas van bien cuando en realidad van mal. Los espacios de podcast son conversaciones que podemos tener en base a reflexiones que todos podemos hacer, nosotros los leemos a ustedes, nosotros no solamente hacemos de este espacio un espacio dinámico porque estemos los dos, sino porque los leemos continuamente, ustedes son parte de sus reflexiones. En el chat en vivo, en estos momentos cuando usted está escribiendo, si nos deja un saludo, nosotros lo leemos. Y los mensajes que nos envían, incluso cuando escuchan por diferido el podcast, pues son preocupaciones genuinas que necesitan ser atendidas. Así que hoy traemos un tema que digamos que es uno de los más dolorosos, si se quiere, a la hora de estudiarlo y de tratarlo, porque vamos a hablar de ese mundo espiritual que hoy afecta tanto a nuestros hijos, a los niños, a las niñas, a esta generación venidera. Incluso vemos la plataforma para las generaciones futuras. Son tiempos difíciles. Sí, bastante. Y fíjate que cada semana pasan en distintas partes del mundo noticias muy relacionadas a lo que viven nuestros niños en este tiempo. Entonces, en el mes de octubre, pues tratamos como de ocultar ese mundo espiritual en el que muchas veces quieren meter a los niños y la gente no se da cuenta de lo que significa el Halloween. El año pasado hicimos un programa súper espectacular en torno a ese tema. Vamos seguramente a colocar uno de los links para que usted pueda verlo si no lo ha visto. Y para que después de este seguramente llegue ese programa tan importante. Pero fíjate que no nos queremos quedar como en solamente lo que sucede en el mes de octubre. Hoy en día, todas las semanas, como ya lo dije, estamos viendo noticias alrededor del mundo que afectan o que están destinadas a afectar a nuestros hijos. Por ejemplo, lo que está pasando en estas últimas semanas, que creo que todos lo hemos visto y es respecto a esa decisión que se quiere tomar. No sé si tú me corriges para que los menores de edad puedan tener la libertad de decidir si tienen un cambio de género o no. Así es, la Supersalud en Colombia, la Superintendencia de Salud, para los que pronto nos ven en otros países. La Supersalud, que es la entidad encargada por el gobierno para velar y supervisar todo lo relacionado al área de la salud en Colombia, sacó una resolución donde buscaba que las personas transgénero pudieran tener un acceso ilimitado, si se quiere, a las entidades de salud en Colombia, a las EPS, a las IPS, etc. Pero lo que sobresalía de esta resolución, que usted la va a poder ver en pantalla, era que le estaba dando una facultad a los menores de edad para que ellos pudieran utilizar estos recursos y poder comenzar a hacer los tratamientos, operaciones si se quiere, es decir... Sí, desde tratamientos hormonales tomados hasta cirugías grandes. Con un agravante, y es que en esta resolución se le está quitando casi que al padre, al adulto mayor, el responsable de este niño, el poder... La potestad. El poder participar activamente en las decisiones que tomen los hijos, los menores de edad. Y esto fue algo nuevo. No es algo que está pasando producto de un accidente o de un error de digitación. Para que esta resolución se han dado otras que van hacia el mismo camino. Y lógicamente que nosotros estamos viendo que ya se está adelantando, incluso por parte de la bancada progresista en Colombia, proyectos de ley, porque al final muchas de las personas dicen bueno, ¿qué tanto estos decretos tienen un poder vinculante a la hora de establecer ya los parámetros legales para que esto se pueda dar? Exacto. Y lo cierto es que al final así la Corte pueda declarar como inconstitucional este tipo de decretos por parte del gobierno, de la rama ejecutiva. Lo cierto es que siempre están destinadas con un mensaje de urgencia a que sea el Senado quien legisle estos temas. Entonces, en Colombia hemos visto ya que hay una agenda que está buscando establecer esto como una realidad y que ataca a nuestros niños. Incluso hay un proyecto de ley, también lo vamos a poner ahorita en pantalla. Hemos hablado en algunas oportunidades ya de este tema. Sí, sí, sí. Donde se busca que dentro de un concepto errado que se llaman las terapias de conversión quieren castigar el hecho de que las iglesias puedan atender en consejería a todas las personas que se encuentren en un estado de confusión o en un estado de arrepentimiento si se quiere o de necesidad espiritual. Porque ellos no pueden determinar cuáles son las líneas que pueda considerarse que es una terapia de conversión. Entonces, prácticamente a las iglesias cristianas se les está quitando la facultad de poder ayudar de forma espiritual a los niños que hoy tengan una necesidad espiritual en este campo de la sexualidad. Ahora, si a esto le sumamos todo lo que ha sido la ideología de género, que ha sido como tal y como su nombre lo indica una ideología ya muy acentuada desde la academia, desde muy corta edad en los colegios seculares, en los colegios del mundo vemos que estos ya son políticas y muchas veces las vemos implementadas en su pénsul, en la forma en que ellos incluso reciben la educación sexual por parte de los colegios, pues nosotros vemos que suceden muchas más cosas a nivel espiritual, en ese mundo espiritual, y yo les pido a ustedes que tengan discernimiento como padres para estar muy al pendiente de estas situaciones. Y todo tiene un hilo conductor y es Satanás. Satanás quiere destruir la niñez. Él se ha propuesto como un objetivo primordial acabar con la niñez. Y lo hace, lógicamente, primero aprovechándose de todos esos hogares que han sacado a Dios de sus vidas, que no quieren nada de Dios. Pero hoy con gran preocupación también vemos que se ha levantado incluso en las propias familias de las iglesias cristianas. Y por eso hay que tener tanto cuidado y por eso les pedimos que valoren tanto lo que vamos a hablar. Yo te pongo un ejemplo. A mí no me gusta dar ejemplos por respeto a las familias de las víctimas, pero hace una semana nuestro país estaba llorando la muerte de una niña en el Valle del Cauca de una menor de edad y todo el mundo se estaba quejando de la justicia en Colombia. Porque resulta que sucede que la persona que había hecho esta conducta terrible, esta atrocidad, ya había estado en la cárcel y había sido liberada no porque fuera inocente, sino por vencimiento de términos. Ningún juez pudo darse cuenta entonces que este señor era un peligro para la sociedad y claro que el país y claro que la justicia le fallaron a las víctimas. En este caso nosotros no podemos pensar que el Estado no fue cómplice en todo lo que sucedió. Claro que lo es, porque existió ese momento de hacer justicia no solamente en nombre de las futuras víctimas, como se dio en el caso, sino de la víctima que se estaba tratando. Pero usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues mucho. Fíjate que casi que todas las personas que han hecho estas atrocidades, estos vejámenes contra los menores de edad, han sido documentados por expertos en antropología, por personas que se dedican a estudiar desde la criminología o criminalística, si se quiere, estos comportamientos. Y todos tienen un común denominado, y es que todos son personas que consumen pornografía infantil. Entonces nosotros estamos viendo que alrededor del mundo existe un negocio que está corrompiendo, dañando corazones, que tiene como un objetivo primordial que ataquen a nuestros niños, que violenten a nuestros niños, y parece que las personas en el mundo quieren normalizar comportamientos errados. Nosotros no podemos permitir que la pedofilia sea promovida tan abiertamente, incluso por todas las cadenas de entretenimiento. Cada vez es más común ver incluso a menores de edad haciendo, no sé, escenas de cama en series que están abiertas a todo público. Esto es algo que nosotros tenemos que tener un discernimiento para poder entender que en realidad nuestros hijos están en riesgo. Tu has dicho algo muy importante que me parece muy, muy, cabe resaltar, y es que Satanás está atacando a nuestros niños por muchos frentes, no es solo uno. Y creo que es ahí donde nosotros, primero como cristianos, como hijos de Dios y como padres de familia, o si tú no tienes hijos aún, pero si tienes sobrinos, tienes, no sé, primos, tienes conocidos menores de edad, pues tenemos que estar alerta. Escenarios o frentes como, por ejemplo, a través del entretenimiento, a través de las prácticas que en apariencia son inocentes, que es, por ejemplo, lo que va a pasar esta semana que viene Halloween. Entonces, en apariencia todo es algo inocente, pero de ahí hay un trasfondo espiritual, mensajes que nos botan a diario de cómo los niños de ahora tienen que ser, no te puedes dejar de nadie, tienes que ser tú mismo, y todos estos pensamientos que en apariencia pueden llegar a ser positivos o ayudan a formar a los niños, pero que resultan ser un total alejarlos de Dios y que incluso vayan por otros caminos. Por ejemplo, estas leyes las cuales tú nos estás contando también son frentes que Satanás usa para que los niños sean destruidos, para que cada día esos valores y esa moralidad que la misma Biblia nos enseña y que los principios humanos nos enseñan ya se pierden y lo disfrazan de la manera de es que tú puedes ser lo que quieres ser, es que no hay problema si tú piensas de esta forma, es que si tú decides ser así no hay problema, tú tienes la, no sé, tienes la libertad de decidir, nadie te puede mandar, nadie te puede obligar. Y hay un frente que me parece muy importante también en el cual Satanás ataca directo y afecta obviamente a nuestros niños y es todo lo que se está viendo ahora de la desintegración familiar, como tantos hogares disfuncionales hay y como esa ausencia de papá y mamá hace que los niños crezcan con muchos vacíos y muchos rechazos que los empiezan digamos que a aliviar o a llenar con otras cosas que pues ya sabemos que nos, pues que nos los destruye y los van a afectar un montón. Y fíjate que en espacios como estos, o sea nosotros creo que hemos hablado ya, hemos mostrado ese trasfondo espiritual diabólico que hay en el entretenimiento, hemos hecho tantos programas que dejárselos ahí para que pronto usted lo vea, búsquelos. Y específicos de todo. Pero hace ya un tiempo en Estados Unidos todo esto que parecía más bien una teoría de conspiración se convirtió en realidad cuando un multimillonario de apellido Einstein fue capturado y se vinculó con él todas las élites mundiales y él tenía un negocio que era un negocio donde él llevaba a esos multimillonarios, a esa élite del mundo, él los llevaba a una isla donde se entiende o lo que se ha logrado ya comprobar legalmente en los Estados Unidos es que se hacían rituales satánicos claramente donde involucraban a niños, abusaban sexualmente a niños. Y detrás de este magnate había toda una industria en torno a una red de tráfico de menores y lógicamente que mucha gente poderosa a nivel mundial estaba vinculada. Pues bien, ahorita en estos momentos en Estados Unidos, en la capital principal del entretenimiento, en Los Ángeles, medio Hollywood está aterrorizada porque hace más o menos dos meses un cantante, un rapero que era muy importante, productor, vinculado a la industria del cine, pero sobre todo de la música, ganó cuatro Grammys. Él se llama Puff Didi. No sé si lo estoy diciendo bien. Pero este señor en particular fue detenido porque fue denunciado por muchas de las víctimas que fueron sometidas en una de las muchas fiestas que hizo. Cada año hacía una fiesta. Y era una mega fiesta. Donde invitaba como a todos los cantantes y a todos los actores y a todas las personas de influencia en esta industria. Modelos, bueno. Y pues lógicamente que él en medio de todo lo que hacía a muchos los llevó a conocer ese lado oscuro. Incluso se dice que él obligó a uno de los cantantes más famosos a nivel mundial a tener relaciones sexuales con él y con su esposa que es Justin Bieber. No, y se han desatado muchísimos, muchísimos famosos que en su época eran niños, menores, todas las cosas que hacían y muchos de ellos que participaban en esto. De hecho, pues nosotros ya hablamos de este tema y para empezar a puntualizar hubo una película que también salió hace un tiempo que nosotros la recomendamos que es Sonido de libertad si no estoy mal, que se llama en donde también se hizo una denuncia poderosísima de todo el tráfico y de todo lo que está pasando oscuro alrededor de la infancia y eso no es lejano a nuestro país. Vemos estos casos mediáticos allá en Estados Unidos, pero es que si usted ve esta película y que de pronto si usted no la ha visto, búsquela. Esta película se desarrolla en Colombia y uno de los descubrimientos y de los ataques más fuertes a esta red tan poderosa de pedófilos se hizo en Colombia. Claro, es que no podemos olvidar. Vuelvo y yo digo, son tantas noticias, no nos hemos podido meter ya a la sustancia que es la parte bíblica, pero es que nosotros vemos noticias todos los días en torno a este tema. O usted, por ejemplo, colombiano, olvida este personaje estadounidense que fue encontrado con dos menores de edad en un hotel en Medellín, en el poblado. Entonces son temas que están sucediendo todos los días al frente, o sea, ante nuestros propios ojos y parece que a nadie le importa y nadie hace nada. Todo el mundo simplemente sabe que existe y ya, pero nadie quiere levantar una voz en defensa de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros niños, de nuestras niñas, de las generaciones que en estos momentos son muy vulnerables, que están muy expuestas a muchos peligros. Y yo les quiero hacer una invitación para poder continuar a todos los papás que nos ven. Tienen que cuidar a sus hijos todo el tiempo. No, no son generaciones que sufren lo mismo que usted sufrió. Somos diferentes. Créanme, estos tiempos están marcados porque hay un plan trazado por Satanás para destruir a los niños y a las niñas. Y somos nosotros quienes tenemos que cuidar de ellos. Por ejemplo, ya digamos que listo, digamos el lado de toda la parte sexual de lo que está pasando, pero si nos vamos a algo tan sencillo como son las redes sociales, que está pasando con un menor que aún no es maduro, que no comprende las cosas alrededor suyo y que abre una de estas redes sociales, crea un perfil y empieza su cabecita a maquinar y a maquinar y a compararse y a decir yo quiero ser así, yo quiero tener esto, yo quiero verme así. Hablo puntualmente en el caso de las niñas. Las niñas es que porque ella sí tiene ese cuerpo, porque ella sí tiene esa cara, porque si es así, se ve así y ta y empieza el diablo a atacarlos y a deprimirlos y a volverlos ansiosos y a tener estos trastornos de alimentación y son cosas y cosas y cosas y se vuelve inmanejable. Conocí un caso de una niña muy cercana de 12 añitos que cayó en bulimia y anorexia a tal punto que tuvieron que meterla en una clínica durante dos meses, controlarle, nadie la podía dejar sola ni un instante porque fue sumergida en estas enfermedades por las redes sociales y por el bullying que estaba sucediendo en su colegio. Ahora la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros como familias de Dios? ¿qué está haciendo la iglesia con respecto a estos temas? Me encanta cuando hay temas de estos que se viralizan y que las redes empiezan a decir marchemos, hagamos, hablemos, porque creo que es la única manera en que de verdad vamos a despertar. Es triste, pero a través de casos dolorosos y que nos parten el alma es que como que nos avispamos, como que, ay, bueno, sí, ay, verdad que tenemos que proteger a los niños, verdad que es que está pasando esto, verdad que es que están saliendo estas leyes, de lo contrario estaríamos cada uno en su mundo mirando a ver personalmente qué logra y el resto no importa. Entonces la pregunta es ¿qué estamos haciendo? ¿qué pasa con la evangelización a los niños? ¿nos enfocamos en los adultos? ¿nos enfocamos en hablarle de Cristo al vecino? ¿y qué pasa con los hijos del vecino? ¿qué estamos haciendo para que los niños comprendan la visión de Dios y para que no se les vuelva un tema religioso, alejado o por allá que no me compete a mí? sino algo real, algo que vivan, algo que puedan ellos experimentar. Ahora, para comenzar ya la parte bíblica, eso que tú dices me parece fenomenal porque yo lo que quiero decir es que los niños terminan modelando los comportamientos de los adultos, sobre todo de los adultos que están que los rodean alrededor de ellos. en su entorno, sí. entonces, estamos en Halloween y muchas veces nosotros los padres tratamos de relativizar y de normalizar ciertos comportamientos que no son normales y que tienen un trasfondo espiritual. Si por ejemplo tú no eres radical con un tema tan simple con que tu hijo no participe en el Halloween porque seguramente tú no le ves ese lado oscuro o no le ves el lado malo o negativo, tú no puedes después estar llorando por las consecuencias que todas estas fallas como padres pueden traer a la vida de nuestros hijos. Vale mucho más que tú un día digas yo prefiero que mi hijo quede mal con el colegio a que yo quede mal con Dios y sobre todo que yo mismo como esa imagen de autoridad frente a mi hijo quede mal con él porque como tú le puedes explicar a él un mundo espiritual y como quieres que crea en ese mundo espiritual si tú no crees en él porque tú subestimas el poder no se trata de volvernos como muchos nos llaman aleluyas el hermano aleluya no, tenemos que aprender a ser radicales porque en estos tiempos las familias que prevalecen son las familias radicales nosotros estamos muy contentos y esto nos lo decimos por orgullo personal porque siempre que podemos vamos a trabajar para la gloria de Dios y llevamos ya algunas invitaciones trabajando en el colegio por ejemplo nuestros hijos nos han invitado como pastores a participar de algunas actividades y siempre se vuelve un desafío hablarle a estas generaciones de Cristo y cuando lo hacemos vemos a tantos niños y a tantas niñas con una necesidad tan grande de Cristo que lo correcto es que no solamente seamos nosotros los que de alguna manera tienen ese título como pastores claro que lo hacemos es nuestra función y lo hacemos con gusto pero también hemos creado estos espacios para educar a personas como ustedes para que ustedes también lo puedan hacer comenzando por sus propios hijos así es entonces yo si quería como darles algunas herramientas que les pueden servir para que podamos ver justamente a nuestros hijos caminando por los caminos de Dios y lo que tú dices es muy cierto nosotros pretendemos tener hijos correctos que hagan que me cumplan pero es que los niños ven todo y ellos se dan cuenta que tan cristianos somos y no se trata de ir a la iglesia porque ir a una iglesia es fácil se trata de cómo vivimos en casa qué espacios le dedicas a tus hijos o a tus sobrinos o a tus primos o a tu familia en hablarles de Dios en mostrarles a un Dios real por ejemplo algo tan elemental y no simple sino fundamental que es la lectura de la Biblia cuántas veces realmente nos estamos sentando a leer la Biblia a que los niños a través de tantas cosas que nos muestra la Biblia puedan empezar a entender la cosmovisión de Dios mira lo que dice el Salmo 119 versículo 11 dice he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti algo muy sustancial que nos enseña que en la medida en que nosotros entendamos la palabra de Dios comprendamos lo que Dios pide de cada uno de nosotros lo que Dios es en cada uno de nosotros hará que nos guardemos y no pequemos que nuestros niños empiecen a entender esa concepción del bien y del mal porque al bueno le va bien y porque al malo no le va bien que tienes que tú hacer para poderlo resolver y esto viene del oír como lo dice Romanos capítulo 10 versículo 17 que dice así que la fe viene por oír es decir por oír la buena noticia acerca de Dios la fe viene por eso pero si no les mostramos a Dios si no les hablamos de Dios si en nuestra casa hay todo menos Dios pues nunca va a haber fe en ellos porque no tienen de dónde sacarla porque no han oído de ella otra forma en la cual podemos mostrarles a Dios a nuestros hijos porque usted va a decir pero es que como yo le hablo es que es muy chiquito o es que no ya es grande y ya ni me escucha hay muchas maneras y muchas herramientas y una de ellas es mostrarles a Dios a través de todo lo que les rodea y no solamente estoy hablando de la creación en sí porque eso nos funciona mucho cuando tenemos niños pequeños mostrarles la majestuosidad de la creación donde ellos entiendan que hay un ser que creó todo el Dios creador que tiene el poder de hacer cosas tan inmensas como el cielo como el mar sino también mostrarles el amor de Cristo a través de actos que nosotros hagamos con ellos si nosotros a nuestros hijos les mostramos un acto de amor un acto de paciencia un acto de comprensión un acto de escuchar un entorno seguro un lugar donde ellos se sientan amados pues ahí es donde vamos a mostrarles ese Dios de amor ese Dios de paz ese Dios de confianza ese Dios no estoy hablando de que no no haya consecuencia de sino todo lo contrario un Dios justo en donde nos muestra que si tú haces las cosas bien serás recompensado pero si no las haces bien si no escuchas a papá y a mamá si no eres sabio al momento de tomar decisiones porque en algún momento tendrán que tomar decisiones pues entonces no vas a no vas a tener el resultado que deseas y es que fíjate que esos dos puntos que tú dices yo los vinculo con la mejor forma de paternidad y maternidad en este tiempo a mí me gusta mucho cuando escucho de pronto a muchos psicólogos a muchos expertos en pedagogía infantil colocarle nombre a cierta clase de paternidad entonces te hablan no que la paternidad o la maternidad respetuosa y te explican todo un modelo hoy en día yo creo que ese mejor modelo es uno y es la paternidad y la maternidad presente punto porque qué importante es eso yo pienso y para mí es claro que en estos momentos Satanás para atacar un hijo primero ataca a los padres y muchas veces nosotros estamos agobiados porque estamos en un sistema que nos que nos lleva a vivir todo el tiempo acelerados haciendo muchas cosas no hay que el mismo ritmo de vida o sea el trabajo el costo de vida que hace que algunos tengan de a dos trabajos o su tiempo de trabajo sea al máximo pues obviamente vivimos en miles de cosas y también siento que justamente con muy buenas intenciones porque quien no quiere darle a su familia a su esposa a sus hijos lo mejor pues lógicamente todos nuestros valores están casi que llevados a priorizar el dinero pero hoy en día cuando vemos la necesidad que hay en los hogares nos damos cuenta que el tiempo es un valor muy importante muy importante entonces cada vez que vemos hijos que tienen padres ausentes y escúchenme porque a veces sentimos que la ausencia se entiende por una falta absoluta es decir por papás que se han ido absolutamente pues nosotros comprendemos que son esos corazones los que más están en busca justamente de eso que no tienen en su propia casa así que yo veo que durante un tiempo había como esa idea de poder delegar a otros la responsabilidad y el cuidado de nuestros hijos la formación entonces entendíamos que era el jardín el colegio la universidad pero hoy por hoy también nos damos cuenta que estos son los lugares donde nuestros hijos si no tienen primero unas bases completamente fuertes van a encontrarse justamente con influencias completamente negativas que los van a llevar a que puedan tomar decisiones completamente equivocadas y fíjate lo que dice la palabra de Dios que es tan perfecta a través de generación en generación y durante todos los tiempos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6 7 al 9 y dice y las repetirás a tus hijos está hablando de los mandatos de Dios y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas y claro estamos hablando de la palabra de Dios de los mandatos de Dios pero el mandato de hacer no es hacia el hijo y nosotros como padres todo el tiempo estamos vaya y haga eso es como lo que muchas veces tenemos vaya y recoja vaya y haga vaya y me limpia vaya y coge los carritos y me los vuelve y me los pone en su lugar va y si se quita la ropa sucia me la pone en el cesto de la ropa sucia y todo el tiempo estamos demandando de nuestros hijos que hagan algo pero nunca nos detenemos en las tareas que nosotros tenemos que hacer con ellos tenemos que estar presentes o sea y tú decías ahorita claro cuando hay hogares disfuncionales vemos muchas consecuencias negativas en la vida de nuestros hijos pero hoy en día no solamente son esos hogares disfuncionales porque no está papá y mamá sino también hay hogares disfuncionales porque hay padres que no están haciendo su rol o su tarea como padre y hay madres que no están haciendo su rol y su tarea como madres hay que sacar un tiempo para leer la palabra tú lo decías ahorita y por eso es importante que nosotros hagamos estos programas porque de acá es donde tú vas a poder tener esas herramientas necesarias para poder pastorear el corazón de tus hijos esto es fundamental y fíjate un tercer punto y es hablar con claridad eso me parece muy importante porque a veces pensamos que ellos por ser niños no entienden entonces nos inventamos un montón de estrategias y de formas y de cómo le explico cómo le digo con nuestros hijos y en nuestra experiencia que nuestro hijo mayor tiene seis años nuestra niña chiquita va para los cuatro añitos o sea pues tal vez no tendremos hijos muy grandes pero en nuestra experiencia y siendo ellos pequeños nos hemos dado cuenta que lo mejor es hablarles lo que es y cómo es no hay que adornarlo no hay que no hay no hay otra forma más para que ellos comprendan y entiendan la situación o lo que está pasando o lo que necesitamos de ellos o lo que vamos a hacer por ejemplo la realidad del bien y el mal queremos disfrazar el mal también queremos disfrazar el bien eso es por ejemplo lo que pasa ahorita con el Halloween si tú te das cuenta muchos cristianos participan de una fiesta que ellos saben que tiene un trasfondo espiritual diabólico que ellos comprenden de lo que se mueve justamente este mes el 31 y tratan de disfrazar claro por ejemplo el trato hacia los demás algo tan simple como que el respeto es algo que se gana y tienes que darlo que el respeto que tienes a los padres me impacta mucho ver cuadros de adolescentes ya que que a sus papás o sea que los tratan no les importa y delante de quien sea mira lo que dice por ejemplo Lucas capítulo 6 versículo 31 dice traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes esto lo dice la Biblia pero esto muchas veces lo decimos a nuestros hijos sin saber que eso lo dice la Biblia mira lo importante conocer la palabra y decirles mira es que si tú quieres que alguien te haga algo bueno tú también tienes que hacer algo bueno y esto lo dice Dios y así y empezamos a a mencionarles que hay un Dios real por ejemplo otra cosa que es que la misma palabra nos enseña lo que necesitamos y esto está en Lucas capítulo 5 versículo 31 dice Jesús les contestó la gente sana no necesita médico los enfermos sí no he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse y porque leo este versículo porque a los niños desde temprana edad hay que enseñarles el arrepentimiento hay que enseñarles que todos somos pecadores que hay un redentor que hay una forma de ser salvos que es a través de Cristo que no es por lo que hagas y lo que logres es a través de Dios a través de Cristo que puedes ser perdonado que Dios te puede quitar lo que cargas que puede alivianar tus dolores que todo eso hace que ellos tengan una concepción real de Dios y es que fíjate que en este punto es muy importante hacer una reflexión que todos los papás tenemos que hacer y es que no existen los hijos ideales y yo a veces siento y lo hablo sobre todo por las mamitas que muchas veces se casan con esa idea de que su hijo es ideal y tiene que ser ideal nuestros hijos y estas generaciones al igual que nosotros tenemos necesidades espirituales y necesitan un redentor de la misma forma en que nosotros lo necesitamos por eso es importante hablarles del evangelio de Cristo con claridad porque cuando ellos reconocen de que necesitan a ese salvador ellos podrán darse el gusto no por imposición sino por necesidad de poder ir voluntariamente hacia los hacia los caminos de Dios y fíjate que esto es súper importante a mí me encanta verlo de esta forma porque la palabra de Dios es muy clara si es el libro de Génesis que es el libro de los comienzos tú podrás darte cuenta cómo comienza Dios a bendecir esas familias generación tras generación pero hay algo que me parece muy particular y es algo que me ha ayudado a poder tener mi concepción como padre muy clara y es que cuando Abraham sale de Ur y comienza su recorrido por el desierto sale con su esposa aún no era padre él tenía muy claro que tenía una relación con Dios pues finalmente fue Dios quien habló a su corazón y le dijo que tenía que salir de la tierra de su parentela él tenía claro cuál era su Dios pues bien después vemos a su hijo Isaac la próxima generación y Isaac por muchos momentos desconocía quién era el Dios de su padre así que Dios propiamente tuvo que darse a conocer al corazón de Isaac para que Isaac pudiera decir no solamente yo sigo al Dios de mi padre sino ahora yo sigo al Dios de mi vida y cuando tú ves a Jacob que es la siguiente generación tú te das cuenta que él se refería a Dios como el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac pero no se refería a él como el Dios de su vida él luego tiene un encuentro en Betel y después de ese encuentro él comienza y la palabra de Dios es muy clara cuando comienza a decir el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob así que todos nuestros hijos en principio no por ser nuestros hijos son ideales o no tienen una necesidad una necesidad espiritual ellos tienen que conocerte de Dios y de ahí la importancia de nuestra predicación ahora ¿cómo predicamos a nuestros hijos? solamente por medio de la palabra solamente por medio de una predica claro que sí es necesario pero no es lo único eso es algo complementario ¿cómo lo hacemos? ¿quiénes más que nuestros hijos que nos ven a diario? hoy yo te digo y me siento muy orgulloso de algo que hemos hecho nosotros pero cuando tú te sientas a hablar con nuestros hijos ellos tienen muy claro la Biblia y yo te puedo asegurar que mis hijos no como un ejercicio mecánico sino resultado justamente de tener tiempos espirituales con ellos saben en sus palabras quién es Dios tal vez no en su corazón pero en su mente de niños ya saben quién es Dios ¿sabe qué es la palabra de Dios? tú le preguntas a Mati a nuestro hijo mayor le preguntas dime qué libro de la Biblia te gusta y él te puede decir y te dice los 66 libros completos de memoria que esto lo hace salvo no lo que lo hará salvo es que él tenga un encuentro con Dios y lo reconozca pero claramente todo esto que hemos hecho lo va conduciendo a ese camino que necesita ver a nuestra hija Ana Belén cantar de las bondades de Dios y hacerlo con un corazón y que ella sepa cuáles son esos valores intrínsecos en Dios pues lógicamente que nosotros sabemos que eso la va a ayudar a que todos los días pueda dar paso a ese encuentro que le va a cambiar su vida que es encontrarse con Dios hay un hay un pensamiento que nosotros anotamos que me encantaría que ustedes lo tuvieran ahí y dice si un niño no entiende que todos somos pecadores que hemos quebrantado la ley y merecemos por nuestros actos una consecuencia bien sea buena o mala no van a sentir la necesidad de Cristo cuando no hay esta concepción pues Cristo queda a un lado cuando no hay una concepción clara ellos no van a entender que cada acto tiene una consecuencia bien sea buena o mala tampoco van a entender que es trazar un límite que es saber decir no lo hago si lo hago hasta donde puedes tú llegar y hasta donde mejor no lo haces pero ahí en ese punto que estás diciendo es muy importante estar prestos para resolver preguntas claro y hoy en día yo siento que eso es algo en lo que muchos fallan porque le tienen miedo a preguntas que por más que puedan ser incómodas no hay mejor persona para responderla que un padre y todo niño te va a preguntar ¿por qué? de todo de algo simple como algo complejo y ahí está donde nosotros tenemos que hablar con claridad por ejemplo lo que estamos viendo con respecto a la autoestima hay muchas jovencitas que uno atiende y ve y a uno le duele porque es se crean unas falsas imágenes que un filtro lo arregla todo que sea la realidad que una cirugía lo arregla todo cuando eso no es cierto ¿me entienden? claro y es enseñarles es enseñarles el valor inherente que como personas tenemos por ser creados a imagen de Dios exacto y es que eso que acabas de mencionar es hermoso primero porque nos muestra que la dignidad que nuestros hijos están buscando tener y su identidad solamente la encontrarán en Cristo y hay un dicho que dice que a las verdades el tiempo y muchos de esos influenciadores que hacen parte de ese mundo del entretenimiento que se han puesto como ese faro moral o ese faro estético o ese faro intelectual frente a las generaciones que buscan imponer como esos parámetros pues hoy en día nos muestran la necesidad espiritual tan grande enorme no de el mundo sino de ellos mismos hoy por ejemplo ver como terminó por ejemplo esta muchacha Britney Spears que en algún momento fue considerada la princesa del pop por citar muchos de los casos que incluso son productos de la misma industria muchos que han sido violentados sexualmente muchos que sufrieron hace poco hablábamos los dos que hubo un documental muy famoso en Estados Unidos porque documentó justamente todos los casos de abuso en un canal de televisión infantil que se llama Nickelodeon de todos estos jóvenes que sufrieron todo tipo de abusos por sus directores productores bueno había uno en general bueno y en algún momento cuántos niños cuántas niñas cuántos jóvenes cuántas jovencitas no desearon ser igual y llegar ahí sin darse cuenta que estas personas que posaban como esos faros pues eran personas que estaban viviendo su propio infierno así es así que si tú quieres encontrar la dignidad si quieres encontrar justamente el valor que te está haciendo falta necesariamente tienes que ir a Cristo y esto nos bota a otro punto y es explicarle sobre la gracia y yo creo que la mejor manera es cada vez que nuestros hijos fallen porque no estamos pidiendo que sean absolutamente perfectos creo que uno en medio de las fallas que uno tiene en su vida o ha tenido en su vida pues ha aprendido y esta es la oportunidad que en medio de esas fallas o de esos momentos en que en que sí en que hacen algo de pronto que no estuvo bien pues es el momento en el cual nosotros podemos mostrar la gracia de Dios como nosotros también siendo pecadores haberle fallado a Dios Dios también nos da la oportunidad y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar hablarles a decirles bueno yo te perdono esto no estuvo bien y lo voy a hacer igual a como lo hizo Dios y quiero restaurarte y quiero que no lo vuelvas a hacer sabes que un acto tiene una consecuencia la vas a vivir pero yo voy a estar ahí para ayudarte y ese acompañamiento hará que ellos puedan entender realmente quién es Dios quién es Dios y cómo se logra con el último punto y es vivir el evangelio vivirlo realmente que seamos cristianos que nuestros hijos no tengan esa forma de decir ay pero es que en mi casa pues ellos vienen a la iglesia pero en mi casa eso es terrible eso pasa esto 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 y lo hemos escuchado de niños que asisten a nuestra iglesia infantil y uno se queda como y uno de pronto hasta conoce a los papás y uno Dios mío y ellos dicen pues sí pero si mi papá mi papá me dice que no haga esto pero yo lo veo haciendo tal cosa no tengamos esa doble moral o sea que que no tengamos ese ese rabo de paja como dicen colequialmente sino que realmente vivamos el evangelio nuestros primeros discípulos y los más importantes es nuestra casa y yo en esto quiero simplemente decir que hay un ejercicio que todos debemos preguntarnos y es que hemos normalizado que no es normal en nuestra casa porque si hemos normalizado las malas palabras pues tú vas a tener un hijo grosero si tú has normalizado no sé las reacciones violentas pues vas a tener un hijo violento si tú has normalizado el abrir puertas espirituales a tu casa ahorita el Halloween créeme que Dios te estará probando y por eso que tiene pero es que es algo tan inocente solamente es que vaya y pida dulces allá al vecino ¿para qué? pues es que está participando de esto entonces el día que él haga algo ya mayor que se meta por ejemplo con un grupo perdón ser tan extremista pero con un grupo oscuro con un grupo satánico entonces ahí sí no es que solamente iba a pedirle dulces al amigo no no o sí o no o somos o no somos y a los niños se les habla así se les muestra Dios un Dios de amor por supuesto un Dios de bondad un Dios de misericordia de perdón pero un Dios justo así que para finalizar simplemente queremos decirles cuiden a sus hijos cuiden su entorno oren oren en familia cuídenlos en oración cuando salgan lo primero que hagan sea invocar la presencia de Dios cuando estén en el carro cuando ustedes lleguen a un lugar miren estamos viviendo momentos realmente difíciles y la oración es fundamental hacer el altar familiar es fundamental que nuestros hijos nos vean a nosotros de rodillas que sean ellos los primeros que nos vean a nosotros con una Biblia con una Biblia orando adorando que haya música que usted mismo provoque no que ellos le tengan que decir pero tú que estás escuchando ahí o le hagan la crítica y usted se sienta mal ahora ya qué miren no somos los únicos busquen espacios y usted no se siente de pronto en la capacidad de responder preguntas no hay ningún problema hágalas y si nosotros podemos ayudarles con el mayor amor lo vamos a hacer pero siempre usted esté abierto a que ellos lo busquen le tengan la confianza que si hay cambios físicos emocionales no sé hasta en esencia con su parte cognitiva yo qué sé usted pueda responder a esos cambios porque usted si no es consciente de esto usted lo que va a hacer es que él busque esas respuestas en otro lugar y de pronto ya será muy tarde porque hoy ya vemos que el mundo se está preparando para que ni siquiera usted en algún momento cuando usted ya se dé cuenta que tiene que actuar ya si su hijo dice que ya no quiere su ayuda ya va a ser muy tarde así es entonces oremos sí ya se pasó el tiempo acá podríamos pasar toda la noche pero oremos y yo les pido que oremos por todos nuestros niños por todas nuestras niñas que incluso podamos como iglesia hacer campañas de ayuno que nosotros podamos honestamente sentarnos un día a buscar las formas que como iglesia podamos construir una mejor sociedad en torno a nuestros niños entonces si quieres ora ora tú ah bueno perfecto por favor allá en casa les pido que cierren sus ojos y vamos a orar amado padre celestial hoy quiero darte gracias señor por este programa que acabamos de tener sabemos señor que hemos venido a hablar señor en defensa de esas ovejas señor que tú estás formando señor que han sido llamadas señor para poder ser parte de tu reino de tu redil te pido señor que nos des señor el discernimiento y la autoridad para poder cuidarlas educarlas y formarlas en torno a tu palabra al temor a Cristo y te pedimos señor que todos seamos conscientes de que así como nosotros fuimos personas que necesitaron de ti señor que necesitaron encuentro nuestros hijos también danos la capacidad la sabiduría señor y permítenos señor modelar una verdadera completa una vida completamente cristocéntrica señor para que nuestros hijos puedan ver señor que los verdaderos cristianos y que los verdaderos hijos de Dios si existen y están en su casa señor sabemos que fuimos llamados a ser una nación santa apartada señor y sabemos que nuestros hijos señor también son parte señor de esa nación que tú has llamado hoy abrimos y hacemos vallado por ellos hoy señor te pedimos que los guardes de todo mal y peligro y sabemos señor que en el nombre de Cristo cualquier maquinación de Satanás hoy es echada afuera y que en nuestra casa y en la casa de nuestros hermanos que nuestra sociedad será una sociedad que si busca estar a los pies de Cristo en ellos encontrará respuesta te damos gracias señor y hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús amén y amén amén y bueno les damos las gracias nuevamente por habernos acompañado en un nuevo programa acá de Cheo y Vivi los invitamos en el próximo programa tendremos un invitado especial así que será un programa especial no les queremos adelantar tiene mucho que ver con lo que hemos hablado el día de hoy pero va a ser algo muy 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 importante muy especial así que no se lo pierdan gracias por haber estado con nosotros estén muy pendientes de nuestras redes sociales y si Dios permite nos vemos muy pronto les enviamos un abrazo y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga